La contrarrevolución radicada en el exterior destina a cada día más fondos en busca de generar convocatorias en el espacio digital y físico para la desestabilización social de la nación cubana en su eterno afán de destruir el sistema revolucionario. Una vez más, los autodenominados defensores de la libertad de Cuba manipulan los hilos detrás del telón para cumplir sus propósitos de destruir el proyecto social cubano y causar daños al pueblo. ¿Ustedes estarían dispuestos en algún momento, si llega la hora de hacerse, a enviar armas también a Cuba? Y yo no te voy a decir que me digas cómo lo harían porque eso sería darle armas al régimen, ¿no? Pero ¿tienen la forma de hacer llegar esas formas? No solo al régimen, sino que es ilegal enviar armas porque ya tú estarías provocándolo. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que sea efectivo y legal desde donde estemos. A mediados del 2021, con los acontecimientos del 11 de julio, conocí a Manuel Milanés y a Willy González y a Quique Naranjo. Con Manuel Milanés tuve un encuentro vía WhatsApp donde coordinamos que él debería mandarme un dinero, dinero que recibí, que tendrían que ser entregado en el 259, kilómetro 259, a dos ciudadanos que se efectuarían con ese dinero la quema de un ranchón en los límites de San Espíritu y Laja, sin fuego como tal. A mediados de ese mes, en el mes de agosto, caigo detenido por una salibilidad del país. Posterior a eso, a mi salida de la detención, a finales del mes de septiembre, me doy cuenta por las redes sociales que ese hecho se había consumido. Los promotores de estas acciones aumentan sus riquezas al manipular e incentivar a nacionales para que promuevan contenidos nocivos y engañosos en los espacios digitales. Facebook es una plataforma en la que tú te puedes hacer notar bastante rabio, ¿entiendes? Por cualquier cosa, te puedes hacer notar en Facebook bastante rabio. Bueno, siempre quise sobresalir entre los demás, pero bueno, no sabía cómo. Yo decidí abrirme una cuenta también, una cuenta en contra del proceso revolucionario que con el nombre de Salen Cuba Censura. Me la creé por dinero, porque me hacía falta el dinero. La busqué allá, mira, la dije más seo, la busqué en las redes, comencé a seguirla por un tiempo hasta que ya me decidí a escribirle por Messenger. Escribí por Messenger y pasó como un mes y pico antes de que me respondieran. Empecé a publicar también más cosas y bueno, fui subiendo de poquito en poquito ahí. Las publicaciones que yo realizaba eran publicaciones de todo tipo contra el proceso revolucionario. Lo mismo era contra el presidente, contra el gobierno, contra el partido, contra todo. Y pues ella me dijo que tenía cómo facilitarme lo que es la parte económica. Para Yamilita es un deporte enviar jóvenes a las cárceles. No le importa el costo, la afectación a las familias, a la sociedad, al pueblo de Cuba. Yamil a Maceo y ahí ponen la foto, una foto mía con esta muchacha. Porque dicen que tiene asociaciones conmigo y porque tiene no sé qué cosa y porque no sé qué rollo. Utilizar las redes sociales para publicar contenido anticubano y lucrar con estos se ha convertido en una práctica muy rentable a pesar de que existen normas legales en Cuba que tipifican y sancionan estas prácticas. Como parte de su plan, han proyectado actos terroristas a objetivos económicos y sociales. En paralelo a estas acciones, se preparan en el exterior para posibles infiltraciones militares en el territorio nacional, con la compra de insumos destinados a una supuesta base de operaciones en la isla. Tal parece que quieren reeditar los actos terroristas y brutales crímenes cometidos por las bandas contrarrevolucionarias armadas en el Escambray, financiadas y organizadas por la CIA. Una de las organizaciones que están en los Estados Unidos, la cual me contactaron por Facebook pidiendo los números de teléfono, yo dejé el número de teléfono pensando que era algo para recaudar dinero, algo político, verbal, y no fue así. Me encontré con otra cosa, el cual esta organización, que es la nueva nación cubana en armas, si tienen buena preparación, y me llevaron incluso a practicar con armamento, diferentes tipos de armamento, como desarmarlo, como armarlo, como tiral, todo tipo de entrenamiento. Esta organización, no hay cuento como sale en Facebook, bla, 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 ustedes no entienden. Esta organización se está preparando seriamente, porque quieren venir a invadir Cuba, hacer una intervención, y dar un golpe, para tumbar la revolución. Me dieron entrenamiento, lo único que me faltó por tirar fue con lanzaraná o lanzagüete, ya que en los campos de tiro, de entrenamiento, no te permiten tirar con eso. Pero tiré con AR-15, M-16, con francotirador, tiré con AK-47, tiré con Rebope, Lístola-45, en serio. Debo haber tirado entre ocho días, momentos diferentes, me enseñaron cómo manipularlo, cómo desarmarlo, todo. Y querían que yo los trajera, yo quería mandar un grupo adelante, aproximadamente de veinte hombres más o menos, para ir haciendo un estraudín, el cual yo evité y nunca le cogí la llamada, porque yo no quiero hacer eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Esta organización es dirigida por Willy González, lo conozco así por Willy González, con él se presenta, no sé su ventajero nombre. Acá, cuando te contactan, hacemos unas reuniones por telera y por son, ahí se hace en diversos días, puede ser una vez a la semana, a dos o tres días, reuniones para diferentes cosas, tanto para preparación militar, como para cosas que se hablan personal. El acceso a Internet en Cuba y el aumento del uso de las redes sociales ha facilitado la propagación masiva de bulos y propaganda creadas y difundidas como parte de la guerra mediático subversiva contra Cuba. Estas publicaciones engañosas buscaban crear descontento para propiciar un estallido social que sustente el discurso de Estado fallido, promulgado por la administración estadounidense, con el fin de justificar la inclusión de Cuba en su infame lista de estados patrocinadores de terrorismo. Los creadores de contenido engañoso siguen líneas editoriales similares, pues tratan los mismos temas con el fin de incluirlos en el debate público para influir en la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!